¿Qué? Me tiraron tanto odio, Ángela Aguilar, afectada por las críticas. Ahí vamos, ahí vamos otra vez con esta situación, cómo le afectaron a Ángela Aguilar todas las críticas, cómo está en este momento y aparte, qué situaciones más complicadas vivió Ángela. Aquí se los vamos a platicar en Se Prendió la Banda, así es que suscríbanse y por supuesto, dejen su like. Y es que Ángela Aguilar sigue viviendo momentos difíciles después de su participación en la pelea del Canelo Álvarez. La cantante de tan solo 17 años de edad ha expresado cómo se sintió después de haber sido blanco de tantas y tantas críticas y así lo dijo. Fíjate que ella comentó en una entrevista, así tal cual textual, dice Sí me saqué mucho de onda porque nunca había vivido una situación en la que tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, mejor apagué el celular porque era un poco fuerte para mí. Y bueno, pues ella también comentó qué fue lo que le dejó esta experiencia. Creo que aprendí muchísimo al respecto, ya me echaron muchísima carrilla y a lo que sigue. Esto no me define como artista, al revés creo que me define cómo manejé la situación porque no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas. Siento que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía. Y bueno, pues aún no pasaba todo esto cuando Ángela Aguilar compartió ahí a través de sus redes sociales, la semana pasada, el viernes, jueves o viernes, la pérdida de un gran miembro de su equipo, del equipo sobre todo de audio y lo recordó y agradeció obviamente que él estuviera con ella en momentos complicados. No invitó a la gente a que se siguieran cuidando porque al parecer esta persona falleció de COVID. Pero volvemos a lo mismo, le mandamos el pésame obviamente a toda la familia y a todo el equipo de la familia Aguilar. Pero volvemos a lo mismo, Yona, y a toda la gente que nos está viendo. Volvemos a esto. El hecho de comentar está padre, pero tú cómo sabes cómo le afecta a la otra persona. O sea, ella es una chavita de 16 años y recibió los peores comentarios en redes sociales que alguien puede recibir. De verdad. Que mira, la verdad lo que más me llama la atención, Mayra, de todo esto, nosotros hicimos un video hablando obviamente de la nota de que pues se había equivocado Ángela Aguilar. Que también les hicimos otro video que pueden verlo aquí, se prendió la banda por sus suscríbanse y todo este rollo. En este video, pues se aclara, se aclara que Ángela Aguilar cantó, no cantó mal, no se equivocó al cantar el himno nacional. Lo cantó de una manera diferente, que incluso sería la más correcta. Pero aún así, a pesar de todo, los comentarios siguen diciendo que Ángela Aguilar se equivocó. Más bien, no sé, no entiendo a la gente, no entiendo al público, que a pesar con las pruebas, que a pesar de que el tataranieto de... Francisco González Bocanegra dijo en un programa a nivel nacional... Que no se había equivocado. Que no se había equivocado, dio las pruebas, dijo, él explicó por qué no se había equivocado. Y aún así me tocó ver un comentario de un güey que puso, claro, ya salió el tataranieto, ese güey que va a saber si ni le tocó conocer a su... Así. A tu tatarabuelo. Así las cosas, oigan. No, no, no. No se enfrasque, no sea así. Y hay gente, hay gente de verdad que habla de partituras. Digo, no dudo que la gente sepa, obviamente, ¿no? Pero hay gente que habla de partituras y de tesituras y de no sé qué y de no sé cuánto y de... Digo, ok, se equivocó, sí, dijera Lucero. Y, ok, no se equivocó. Y, o sea, eso es a lo que vamos, ¿no? ¿Qué necesidad hay de tú, Mayra Patricia Rivera, que está en su casa, sentada en un sillón, con un celular o con una computadora, de comentar ese tipo, o sea, de hacer sentir mal a alguien, ¿no? De verdad, de verdad, lo estamos viendo y ahorita me acuerdo porque vi ahí a través de la cuenta de Instagram de Ángel Aguilar un video de la Miss Universo, ¿no? Que es mexicana, que felicidades, por cierto. Bueno, pues, festejó el logro de Andrea Mesa. Pero a lo que voy yo, me acordé por eso, ¿no? Le están tirando de una manera impresionante a Andrea Mesa en los comentarios que porque la que tenía que ganar era la de Perú y no ella, que porque ganó ella, entonces, o sea, a lo que se cierra esto es justamente, de verdad, no es de a fuerza comentar. No es de a fuerza tener un comentario y menos si es negativo. Sí, miren, como dice, en algún momento le escuché esto a Franco Escamilla. Mándame un saludo a Franco Escamilla. No me conoces nada, pero bueno. Tu amigo personal. Mi amigo personal. Él decía que su mamá le dijo, hijo, cuando tengas nada bueno que decir de una persona, mejor quédate. Exacto, exactamente. O sea, yo me puedo imaginar un rato y digo, a lo mejor ella tiene que acostumbrarse a esto, Ángel Aguilar, porque pues su familia a eso se dedica y su papá es la carrilla más grande que puede tener en la vida. Él y ella y su hermano, si no ven los videos de Pepe Aguilar, de verdad, o sea, les avienta una carrilla impresionante. Pero qué necesidad que una chavita de 16 años que va empezando su carrera, que es súper talentosa, que está haciendo un montón de cosas padres, reciba este tipo o se tenga que aislar de las redes sociales para no ver todo el hate que le tiran. Ay, no, raza. ¿Qué vamos a hacer con todos ustedes? Pónganse en paz. Pónganse en paz, oigan. Oye, vamos a leer los comentarios que nos están llegando por acá.